La comisión de investigación que está teniendo lugar en el Senado y en el cual hoy hemos visto cómo el señor Riobó ha dicho cuestiones fundamentales. Por ejemplo, le hemos escuchado decir que Pablo Iglesias cobraban B y pagaban B. Le hemos oído decir que los billetes de 500 llegaban de Irán y de Venezuela y así se financiaba a los trabajadores del canal y a la propia estructura con la que luego se inició la campaña europea. Que él bien ha dicho no se pagaba ni con sueldos en la universidad ni con crowdfunding, sino con dinero y fondos de países extranjeros, que textualmente ha dicho quería desestabilizar el sistema para tumbarlo, es decir, visibilizar las revueltas callejeras para tumbar un sistema democrático consolidado como es el de la transición española. Ha venido a decir también que Podemos tenía los bolsillos dopados, alguno también lo habíamos dicho y algún periodista también lo ha dicho, aunque luego parece que mienten diciendo que eso no es verdad, pero cuando hablábamos de paraísos fiscales en las Islas Granadinas o de facturas de medio millón de euros por informes absolutamente ficticios de alguno de los líderes que hoy ha comparecido como el señor Monedero o cuando decíamos que incluso la Fundación CEPS había recibido siete millones de euros y así lo han publicado vuestros medios de comunicación para iniciar el proyecto político de Podemos, pues es algo que ahora sus propios socios, sus propios colaboradores que han presenciado esas reuniones y que han presenciado ese retorno de los viajes a Terán y a Caracas, pues bueno, ya como vemos se va sabiendo y en sede parlamentaria, lo cual es muy importante. Hemos visto que Podemos nació para desestabilizar el sistema de la Constitución a sueldo de potencias extranjeras antidemocráticas y vemos que ahora lo que pretende Podemos es romper la unidad de España siendo la muleta de los poderes independentistas y secesionistas. Pero ni consiguieron hace unos años romper el sistema democrático que nos dimos todos con la Constitución ni van a conseguir ahora romper la unidad de España siendo cómplices de los independentistas. Podemos, como reflejan las encuestas, va perdiendo fuelle porque sabemos que ni están limpios en su financiación ni tienen unas ideas ni unos proyectos que sirvan para mejorar la vida de la gente que cuando han gobernado han convertido los ayuntamientos y las comunidades autónomas en una gran frustración y sobre todo que su proyecto rupturista ya no convence ni a los propios y empezamos a ver incluso desbandada ante sus propias filas o si no purgas entre sus propios cuadros dirigentes.